En Plaza Italia, propiamente dicha, frente al monumento a Garibaldi, que como ustedes estudiaron, es el tercero de los monumentos ecuestres que hubo en Buenos Aires, ¿no es cierto? Un monumento diseñado por un artista italiano que ya había hecho muchos monumentos a Garibaldi en Italia, que es Macañani, ¿no? Importante ver que además de la escultura ecuestre, lo que vamos a encontrar son alegorías de la República Argentina y de la más reciente República, más reciente Italia, ¿no? Que estaba unificada, ¿no? Perdón, Italia, no República Italiana, Italia unificada. Y la otra cuestión importante de este monumento ecuestre, que vamos a analizar, los relieves. Los relieves es lo más destacado, porque son sobre relieves que tienen una volumetría, un nivel de definición tal que pareciera que estuviéramos viendo una película en 3D. Si nos acercamos, vamos a ver episodios destacados de las luchas de Garibaldi por la unidad de Italia. Pero más allá del dato erudito, me gustaría que ustedes mismos vean el nivel de calidad, el nivel de detalle que tienen estos relieves. Los dos relieves, uno de la parte que da hacia los bosques de Palermo, el otro hacia la avenida Santa Fe, que vamos a encontrar sobre relieve y bajo relieve, ¿no? Ustedes saben que en el Renacimiento hubo algunos artistas que empezaron a generar sensación de profundidad en superficies planas, con perspectivas atmosféricas, señalando menos detalle en las figuras que van al fondo, en la técnica del stacchiato, que es también generar sensación de profundidad, y también una cierta perspectiva lineal. Otra cuestión interesante de ver, que fíjense, hay toda una simbología en torno del monumento, esto se llama faccio, ¿no? Que es un símbolo que ya viene desde la antigua Roma, que significa que, de algún modo, la unión hace la fuerza. Un elemento que después se utilizó mucho en la Italia fascista, pero no es privativo de la Italia de Mussolini, solo que se empezó a utilizar el faccio en forma masiva, ¿no? En bajo la época de Mussolini, pero no es privativo. Después, ya hemos dicho que en un monumento hay partes de bronce, como la escultura ecuestre, ¿no? Y partes de piedra o de mármol, en este caso de granito, como es todo el basamento, ¿no? El basamento es donde se apoyan tres tipos de esculturas. La escultura ecuestre propiamente dicha en la parte superior, las alegorías de Italia y de Argentina en los laterales, que si querés vamos recorriéndolas con la cámara, aunque sea, saque un poco desprolijo, las alegorías que también tienen atributos, y en la parte superior, digamos, relieves, alegorías y la escultura ecuestre, las tres cuestiones que hacen a la parte escultórica. Y después vamos a encontrar, como dijimos, el faccio, ¿no? En el entorno del monumento, que es uno de los símbolos que significa la unidad, que la unión hace la fuerza. Bueno, estamos en un entorno donde vamos a ir ahora, a través de la avenida Sarmiento, nos vamos a meter en los antiguos propiedades de Rosas, hoy, a partir de la caída de Rosas, el Parque 3 de Febrero, conmemorando la Batalla de Caseros, 3 de Febrero de 1852. Adiós.